Hace un tiempo atrás, Angel Izaga hizo un casting para una agencia de publicidad y sorprendió, ya que no era la chica que es ahora. Pero la semana pasada, a más de uno nos dejó con la boca abierta ver el casting que ella hizo para combate, donde se despachaba con todo. La primera vez que tuve relaciones fue que estaba borracha, borracha y no conocía a la persona, no conocía a la persona. Del uno al diez a la persona severita a diez. Del uno al diez a la persona severita a diez. Sí, sí, sí. Bueno, cuando peleamos, como que de frente llamo a alguien y busco a otra persona. Que de frente llamo a alguien y busco a otra persona. Eso a veces pasa en los castings. Por eso, chicos, es mejor cuidar todas sus palabritas. Y así como ella, muchos chicos que hoy en día están en los realities de competencias, en sus castings no tenían las mismas caras, ni mucho menos los mismos cuerpos. Y otros hasta tuvieron que hacer payasadas para ganarse un puestito. Como es el caso del amor incondicional de Andi Arizaga, Nicola Porchela. Quien en ese entonces se mostraba con una carita todo angelical. Caso parecido fue el de Miguel Arce, cuando hacía sus primeros castings, y él con una carita de disque seductor y unas mechas terribles. Para años más tarde, presentarse así en el casting de combate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Arce. Tengo 26 años de edad. Estudio comunicaciones en la Universidad de Lima. Me considero súper competitivo, me considero súper sociable. A mis contrincantes, que definitivamente se van a encontrar a un rival bastante difícil. Me gustan los deportes extremos, la competencia, me gusta el esfuerzo físico. Joshua Ivanov es el que más sorprende, ya que en el 2005, por el pavito nadie daba ni un solo sol. Hola, Joshua, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dime, ¿en qué te puedo servir? Necesito recargar mi celular al tope. Ya, claro. ¿Cuánto saldo? Necesito 20 soles así, ya. Chévere. Listo, tío. ¿Ya está? Nah. Ya está, tío, ya está, de verdad. Además, siempre recibes automáticamente hasta 30% más. ¿Qué estás esperando? Sin embargo, Israel Dreyfus se mostraba como todo un conquistador, afirmando que ya no le gustaba jugar al chico galán. No, no, no. Tiene que salir y levantarme una flaca. Ya de chivolo, fácil lo he hecho. 23. Sí, he salido como un por de flacas, pero... Pero a veces no funciona. Me gusta una flaquita, pues, pero solo no pone, pues. Esa es vos. ¿Qué va a ganar? Con una cara más llenita, sin nada de busto y nada de espampanante, se mostraba la rubia Leslie Show. La primera sesión de fotos que yo hice. Lo veo ahora y me trae recuerdos bonitos de cuando empecé. Otra rubia que ya se mostraba decidida desde el principio es Alejandra Baigorria. Y luego, en el casting de combate, cuando todavía era novia del Chato Hard. Mi nombre es María Alejandra Baigorria Alcalá, pero me gusta que me digan Alejandra o Al. Estoy aquí en el casting de combate porque lo veo en la televisión y me parece un programa recontra divertido. Y como yo soy una persona recontra aguerrida, recontra competitiva, cuando veo me ganas de meterme. ¿Quieres entrar a combate, a competir directamente con Mario Fá? ¿A competir contra él? Sí. Sí, normal, no tengo ningún problema, sería más divertido todavía. Otra, que hasta de hecho la quería pegar como bailarina o actriz, es la diosa Melisa Loza. Con un beso de tu boca, detendamos el reloj. Tengo una vela encendida desde que mi Lolita está sola. ¿Por qué dónde está la Lola? Durante mi primer reloj, chicos, tuve muchos problemas por no conocer el mundo. Como por ejemplo Rusia, que iba a ser querida acercándome a saludar a unos chiquiticos, y no sabía cómo, porque te quedaba sin preguntar para el frío. Por ejemplo, chicos, mi experiencia en India, me encuentro con unos niños todos arraquíticos, me acuerdo, me acerco a la aldea y un montón de niños arraquíticos, y me hiciste una cabrilla chico, riquísima, y imagínate que iba a saber que la vaca se dan sagrada. ¿Y ustedes, se acuerdan cómo empezó la calavera coqueta Mario Iribarren? Me llamo Mario Sergio Iribarren León, tengo 19 años, estoy a punto de cumplir los 20, una semana. Actualmente trabajo en KFC, estudio el ICI, la carrera de marketing. Como dice el dicho, no hay mujer fea si no falta alcohol. Tengo enamorada hace un año y medio, me voy a salir con mi enamorada, con mis amigas, a divertirme. Esas imágenes parecen ser del hermano menor de Mario. Otra que sorprende y mucho es la ex de Paolo Guerrero, Fiorella Chiriquiño. Pero no hay duda alguna que ella sí sabía robar miradas, como también lo hizo Zumba cuando se presentó en el casting de combate. Me llamo Alejandro Benítez, tengo 24 años, vengo del distrito de Breña. Por las calles me gusta así como un poco llamar la atención, ¿no? Además que me siento súper bien, y los que se la dan así de vacancitos, todo, eso se lo bajo uno. A mí me dicen Zumba, en mis patas, así la gente de mi bar me dicen Zumba, porque yo soy bastante movido, no paro de un lado a otro, me gusta estar aquí y allá. Y mira, a cualquiera de producción, les prometo que yo voy a llegar hasta la final. Y si tengo que jugar sucio, juego sucio. Sí que estas imágenes que sorprenden, pero no duden que más adelante nosotros saquemos más imágenes ocultas de estos chicos amantes de los programas de competencia. ¿Qué tal?